aquí y en segundo en 10 segundos a ver de profe sin boker es a scary pero los combos de ley bien del equipo de sg me agrada mucho más por el hecho de que invocar cataclismo se quedó por una mirada verse que el school ese tipo de cosas tratar de lidiar con secret ojo cuidado por ahora es que está con un punto en contra helix y aprovecha y el daño puro este a cuidado que sé que se puede morir o para favor de los chicos tú verás el bandos vamos a encontrar a wikis y la ha pasado mar en contra de que está intentando evitar que le controle el agro de la línea pero ya ha muerto una vez y ya lo han votado de ley a dos veces bueno segundo que más que fácil internaza rentiza pues aparece en la línea de top y el licorbe encima de prada es una pelea complicadita quizás que tenías claro en contra de ángel pero limpia que me hace la tía licor y con eso otro que encima de la mercuría el 5 a 0 llega el acta de si tan asesinos los chicos de sg de courier por secas cual también utilizado el empi queda seco entonces y la flecha que cae en todo el cerebro ahí le entra al pobre mix assassin se puede estar poniendo se cree del battle hunger haciendo daño pero llega también robo z para poder intercambiar ahí un kill con los chicos de si uno no entiendo eso es anón le hacen honor a su nombre encontramos un poquito mal parado aquí el invoque riega la fecha ciudad de la respuesta vida de la mano de todo el equipo de sg rápidamente para borrarse el primer área ambas que tenía que no prueba ahora llegar con un tremendo winter scorser splinter blast es suficiente para matar al invoque cerca estaba hermano también youtube brasil está aquí en yo con también dragon tail se muere entonces estamos también la falsa promesa antes de morir por parte del oracle activa la beca de tabo y le está dando la vuelta aquí nada o se muere hermano la falsa promesa al final el que puede estar viviendo ahí está hermano por eso el que falsa promesa hace que está vivo pero no hermano al final king jungle se puede estar muriendo también es un daiba por parte del oracle son tres bajas por parte de los chicos de sg sport y ahora adriano también podría estar en problemas llega wii hay le falta mana si no me equivoco si le falta mana para un impale y escapa adriano muy buena pelea igual por parte de aún no obligaron a ser una vaca este ahora con el dragón tail hay adriano y en ice y creen impale utilizado y es un kilo importante también cuatro bajas por parte de sg pero es que decía pelados de manera frontal versátil con termina encontrándose con dos y documentos y queda rápido la flecha mirada conecta con esto next termina creyendo robo z está para planear habilidades del propio tiene por el costado invisible aún colocamos el battle hunger silencio en área se compra mix assassin regresa al ruedo costable un poquito fuera de lugar cuatro de respirando culo salen ver espíritu se va con los remanentes los y 20 y en el frango mercurio a partir de la pelada militar y teórico termina quedando mirada muerto ahora es el siguiente pinta bien para el equipo de no porque no volcán termina cayendo todo queda merced para tomar la cabeza de winter web pero para que de nuevo la luz que brilla al final del túnel para el equipo de no y todo en bkb tiene que excavar pero desfavorido no hay como operar el ctp gracias a la black in bar pero esto es un 4 por 12 de intercambio si no me equivoco porque no tuvo que comprar y por la parte de mí cuidado costaba iniciando y cuidado es que pacas también está cerca para activar de todo activa la bkb entonces este axe retrocede en el winter course malogrando ahí la iniciación de esta de profe muy bueno el trabajo de prada roboceta llega ese ley office con tiri james y la bkb también de adriano media vuelta y mira la atrapa dos héroes está el de acá aquí cuidado por ahora que también para que se puede estar muriendo le hacen pocos a este espectro se va a morir ha utilizado 80 segundos abajo sin que que pelea y está van a matar a 13 de forma de los chicos de allí dos caen los chicos no y ahora también vas a atrapar al lixas así que intenta escapar silenciado sabiño dice posee mío mano al final se va a retirar y lo pueden matar a tabo a son tres contra uno maten a tabiño tres fireframan y roboceta se lleva el kit sobre tabo y perder otra más me lo va a afectar mucho inicia sobre rápidamente sobre este de acá colen brace para ayudar y mira silencias a esta pobre winter wiper evitas de que utilice el winter cruz está con ganas de utilizarlo la bkb de adriano secret se puede estar muriendo tabo tremendo focus sobre secret haciéndole aquí esta de profet wiki intenta escapar tío licor se va sobre prada y ya verse que es cal utilizado winter cruz pero wax va a sobrevivir es solamente la de profet golpeando golpe golpe tras golpe pobre ax simplemente dice ya pero no cansa que retirarse con el remanente rochara menos de la mitad de vida y el equipo no ha encontrado el ángulo costaville falla el versé que es con lo que realmente le permite a pacas retalear mirada tiene que comprarse a winter cruz perfecto no tiene el ángulo el doble imperio que termina conectando mientras tanto por atrás roboceta mantiene la presión ahora con el peligro cuidado para cazar es tocar al fin aquí en spray a manos de la mercuria dos vaivas llegan infofacto del equipo de sg conal también se compra pero el daño es demasiado elevado el desolet devasta las resistencias del equipo de sg todo tiene que escapar en la adhesión de la black y bar prada aún en pie de guerra wick también costaville en peligro no tiene mana lo intenta recuperarse prende la black y bar pero es el desolet el que le va a arrancar la vida costaville con la falsa promesa vive un día más pero el equipo de don no frena 4 de regoz walk para lograr escapar y el equipo de don gana este escaramuza más y nos han estado comiendo de la mitad hp creo que si lo van a hacer rápidamente inicia costa bail de nuevo link dagger conversé que está sigue girando haciendo pequeño combo de daño puro wick se va a morir rápidamente con libre utilizado también hace atrás también el espectre comienza a activar la blake me se retira aprovechando el free para del libre camino que tiene cuando utiliza el espectro al dagger miente prada es clave en esta pelea costaba lo intenta buscarlo en esta vio oscaliak se va a llevar un cuidado ya cayó y al final mira winter course el leyes of the mortal lo va a tomar quien siendo más ángel también hay tomas de seguir los inmortales vamos a ver entonces siguen avanzando pero se ha morido otro poco se queda simana también el trago se debe utilizar por parte de secreto sobre esta de profe para seguir peleando con la miranda intenta escapar face de dick para atrás vámonos no hay ningún problema costa bailar secas cal y ahora lo matas tono a la crisis sobre este activo bien que sigue girando para chocolate aquí por parte de corta de leche sigue peleando con el de acá que se queda atascada la parte alta pero como tiene este dragón choco tranquilamente puede volar tranquilo hermano por cualquier lugar han por parte también del espectre y quiere buscar a costaba y costaba es simplemente retrocede y tabo se dice ya farimani donde detectan a nadie es por eso que van a high ground sacred dice uy ya perdí ya me vieron hermano rápidamente la bkb activada sale con todo el farina por parte de roboceta también activa la bkb adriano la pared de hielo tío licor molestando tabo también con la bkb roboceta con la bkb de nuevo avanza con todo tabo exorcismo y de nuevo roboceta se mete en la bahú y no cuidado con roboceta cuidado con el diablito al final tiene que salir de aquí rápidamente porque matan a la miranda y mira costaba el donde queda costa mi leche mano las veces de war ok la está haciendo de war entonces costaba y así va a ganar la team file la escuadra de al no que ya no por quién es y de nuevo la winter guay molestando se va a morir el de acá no tiene viva quieren matar ahora al espectre llega tabiño para descargarse de eso tiene todavía el queso el amigo ángel tabiño dice que hago act ahora si baja ahí del punto del guard al final week se puede estar muriendo pero sin act por buen rato lograron sacar un kilo importante sobre este de calle ganó nuevos roboceta vamos a pelear ángel tiene el queso así que no hay ningún problema dice no es lucy hermano te lo pasé por aquí vamos para allá hermano ahí está mi quesito full hp fluida pero se va a morir este oracle dominé para la sección sólo la y me cuidados con un tornado el combo del voto entre lleno y en ti vamos a estar en el espíritu avance en cuenta el remanente y creo que ya vieron la colisión un encuentro porque se lanzan si lo terminan contando la cosa porque tenía que aportar a cuatro de rematí de raquil los procesos a llegar a mercurio a partir de la posibilidad iniciativa la mitad y con esto todo no tiene ángulo para reposicionarse mirada termina cayendo invocan en aprietos tiene que replicarse de los cojales que limpia de mercurio la muerto tiene para regresar a la pelea con el se acaba de comer pero no la voy a llegar con esta fiesta conecta se ha querido promocer en aprietos tiene que intentar asegurar el de acá pero no lo van a lograr el estado conecta acaba de llegar para acá pero no puede pelear como tal el exorcismo se mantiene este que gana la pelea o no tiene que comprar el caballero dragón pero solamente para ver en fábidos como este roshan se va parece que que sucedió aquí roboceta inició desde el punto de vista de recursos al no tiene muchísimo menos tan dos va a ir a bazao y vamos a ver amigo impec aquí van a matar a wii ui 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 y se muere mira son strike por parte de este invoque entre alguno prada witterweb ya lo vio verse que el polo que quiere civilizando los todos los botes del club de la vida rápido que se desmayan los vieron esta salvajada de cómo de la huel de la cera mientras tanto la de la piscina en change la encuentra un trabajo no tiene para comprarse de no equivocarme verdad se quiere mantiene la forma de dragón negro y apunta de spam de habilidades se retira pero costavilla está buscando reposicionar y nuevamente over well in the berserker skull llega cataclismo conecta encima de dos lo sencillo el de acá llega a un cuidado de firmas por atrás ángel partido la prioridad de la igual llega a tabo prende el exorcismo mientras tanto porque sigue a manos de costa y el de acá ya no tiene becas ya no tiene buyback winter web se acaba de comprar el hambre si tiene que replegarse con el remanente wish tiene que regresar con las elecciones simplemente porque está aislado del resto del equipo no hay nadie que le haga el full a tabo recibe el manaburn y ahora el déficit es grande para el equipo de anón y vamos a ver que ya están a punto de llevarse la última barraca que queda antes de tener los megacrips roboceta se mete con todo ojo a roboceta se metió con todo para querer matar a la hora como está perdiendo el tiempo ahí no logra salvar también elisa sanzi que se muere a manos de costa bail ya tienes megacrips roboceta cae en la cara de este ax cuidado roboceta sal de acá winter course y adiós se muere la mirana no hay vaiva por parte de esta miranda los chicos de allí mira cómo entra el espectro y lo saben la mirada costa bail cataclismo mete oro y pedir las quiere salvarlo hermano no te puedes morir así 120 segundos para que trabajo es que no fue o sea es como que terror se rompió la concentración del equipo de anón durante todo el ley que estaban leyendo le los calls a las en el rosán en esa vez que te que te dije que la vertida le colocó la daga los tabiles no nos están anticipando los están dejando y esta partida creo mis amigos se ha terminado porque el siguiente la lista va a ser el ember espirio no tiene mucho que hacer por atrás hay un difícil de la ventura viene para meter algo de raíz y nuevamente cuatro de re invocando su reflejo otro difícil y las colocamos en unifar cuatro de la guante y lo coloque el tornado por atrás roboceta avanza el remanile para dar el último golpe se compran dos del equipo de no ya ha perdido tres el equipo de ese que hay una esperanza al final del túnel a parecer sin forma de dragón y con esto pierde cuatro el equipo de ese ganón se niega a dar el brazo a torcer unifar llega pero apunta de saltos mirana logra escapar mientras tanto estamos regresa si vas guard cuatro de reavanza el tornado agarra dos el ember espirio vuelve a ruedo el empie devastará el mana de pacas lo termine vendiendo muy buen mandado es por atrás el martes que sólo encuentra la primera oportunidad y con esto next termina cayendo otra vez en bkb estamos mantiendo con de raiglia mercuria queda totalmente aislada el exorcismo es demasiado cuatro de los flores de con asegura mercuria termina ha quedado personalmente la primera ronda sé que es el siguiente el caballero dragón pierde la forma de dragón costa billy con el doble kill y por atrás roboceta solamente de que escapar boom cataclismo conecta en verdiste vamos para casas se ponemos entre tú y yo pero para que esto pone más regenera con el que eso oracle termina cayendo para casa retira el empie le arranca la vida a roboceta el kill and blade a continuación y se ha terminado la partida gg well play casi una hora de juego y no pierde el segundo juego y por ahora sg después de la cabeza dos a uno